Vahar Morghulis, Andalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la segunda parte de la historia de Tyrion Lannister, el Gnomo, que como recordaréis dejamos colgada en el vídeo anterior cuando Catelyn Tully le raptó en el camino real. Juntos, Catelyn, Tyrion y los guerreros que se unieron a ellos tomaron el camino alto hacia el Valle de Arryn, pero durante su viaje fueron emboscados por los clanes de la montaña, y como consecuencia, tanto los dos criados de Tyrion como la yegua que Jaime le había regalado encontraron la muerte. Por suerte, el propio Tyrion pudo salir indemne de la contienda a pesar de que no tenía formación alguna de combate y a pesar de que luchó por primera vez en su vida, él sobrevivió, mató por primera vez a un hombre e incluso le salvó la vida a Catelyn. Y más importante aún, por el camino se ganó la confianza de Bronn, el único mercenario que sobrevivió a todo el viaje. Desde la entrada de Valle le llevaron a Nido de Águilas, donde fue encerrado en una de las celdas del cielo. Tyrion lo pasó bastante mal durante algunos días, creyendo que cualquier noche podría caerse y morir, pero se las ingenió para que el carcelero le llevara a Lysa Tully un mensaje de su parte. Tyrion dijo que quería confesar sus crímenes, lo que sirvió para que Lysa reuniera a todos los grandes caballeros y señores del valle. Gracias a eso, Tyrion pudo exigir un juicio por combate y aprovechó que Bronn era un mercenario deseoso de oro para luchar en su lugar. Bronn era tan buen guerrero que pudo derrotar y matar a su adversario en el juicio, así que a Lysa no le quedó más remedio que dejarles libres en el camino Aldo. Tyrion convenció a Bronn de que se quedara con él y le prometió oro, mujeres y todo lo que deseara, dado que al fin y al cabo Tyrion era un lannister de roca casterly y por tanto era rico. Cuando los clanes de las montañas les asaltaron, Tyrion también les compró a ellos, ofreciéndoles armas, armaduras y el propio Valle de Arryn se le dejaban vivo e iban con él. Los hombres de los clanes les creyeron, casi 300 fueron con él y con Bronn hasta el campamento de Tywin, que se había levantado en armas porque no pensaba tolerar ningún insulto contra la casa de Lannister. Allí, Tyrion descubrió que el rey Robert había muerto, su padre se las ingenió para que los clanes de las montañas lucharan para él y ellos obligaron a Tyrion a luchar en el campo de batalla. Así fue como Tyrion se vio arrastrado a su primera batalla campal, la batalla del Forca Verde, donde su padre le puso a la vanguardia del ejército al extremo izquierdo del flanco izquierdo y donde luchó con la misma hacha que Bronn le había dejado en el Valle de Arryn. Tyrion mató a hombres y volvió a sobrevivir, aunque de sus 300 montañeses murieron casi la mitad. Poco después, se enteraron que, aunque victoriosos, Robb Stark había dividido su ejército y había roto el asedio de aguas dulces, además de haber capturado a Jaime con vida. A Tywin le llegaron noticias de que Joffrey estaba gobernando fatal, que había cometido errores tales como matar a Ned Stark, ascender a Llanos Slyne o Echar a Barristan Selmy, así que decidió enviar a Tyrion a la capital como mano del rey para que controlara a Joffrey, mientras que él se quedaba en las tierras de los ríos, guerreando contra Robb. Así que Tyrion fue enviado a Desembarco del Rey para que gobernara con mano firme y protegiera la ciudad en caso de ataque, y consigo se llevó a Bronn, a los 150 montañeses que habían sobrevivido, al nuevo escudero que le habían dado, llamado Podrick Payne, y a Shae, una prostituta de 18 años que Bronn había encontrado en el campamento justo antes de la batalla. Llegó a la capital el día del nombre de Joffrey. Durante el camino, Tyrion se dejó crecer la barba, una pelambre irsuta, rubia y negra, vasta como el alambre, y nada más llegar empezó a impartir justicia. Empezó con Janos Slynd, enviándolo al muro y haciendo matar al guardia que había matado a la bastarda del Rey Robert y a su madre, prostituta. Sustituyó a Slynd por Jasseline Bywater como comandante de los Capas Doradas, un hombre que sería duro como el acero y honorable hasta el día de su muerte. Tyrion estrechó su relación con Varys, quien continuamente le daba información y le ayudaba a gobernar. Además, puso a Bronn a trabajar, encargándole reunir un ejército de mercenarios que valieran la pena. Puso a Shae en una casa con criados que le sirvieran y guardias que la protegieran, y con la ayuda de Varys, iba a verle siempre que quería sin que nadie pudiera seguirle. Además, se encargó de ordenar a todos los herreros de la ciudad que fabricaran miles de labones de una cadena de hierro para defenderse del ataque de Stannis. Hizo todo lo posible para alimentar la ciudad, encargando a cientos de carpinteros que construyeran botes de pesca en lugar de catapultas, y abriendo el Bosque del Rey a la caza para cualquiera que se atreviera a cruzar el río. Incluso envió a capas doradas hacia el sur y hacia el este para conseguir más provisiones. Intentó también liberar a su hermano Jaime de aguas dulces, infiltrando a cuatro hombres, un ladrón, un actor, un asesino y un envenenador, en la guardia de Cleos Frey con nuevas condiciones de paz para Robb Stark. Y mientras gobernaba y hacía todo esto, Tyrion aún tuvo tiempo suficiente para atender una trampa a los informadores de su hermana Cersei, diciéndole primero al gran maestro Pais el que casaría a Myrcella con Tristan Martell, luego le dijo a Meñique que casaría a Myrcella con Robert Tarrin, y luego le dijo a Varys que llevaría a Tommen como pupilo a Dorne. Se enteró así que Pais él le había traicionado, de modo que le capturó y le cortó la barba, y tal y como había escrito en su carta, envió a Myrcella a Dorne, ganándose el favor de los Martell, y de paso poniéndola a salvo de desembarco del rey. Incluso puso también a salvo a Tommen, a quien envió a Rosby para que no sufriera daño alguno en caso de ataque. Fue el propio Tyrion quien se encargó de plantear el matrimonio entre Joffrey y Margaery Tyrell tras la muerte del rey Renly, para poder así ganarse el apoyo de Alto Jardín, gracias al cual los ejércitos del dominio se pusieron rumbo al norte para ayudarles en la guerra. Llegaron a tiempo para salvar la Batalla de Laguas Negras junto a Tywin Lannister, pues al fin Stannis había atacado. Tyrion se encargó de que la ciudad resistiera a tiempo suficiente, destruyendo con fuego valyrio y con la enorme cadena que había construido prácticamente toda la flota de Stannis, y más tarde salió a luchar a caballo en la orilla del río para dispersar al enemigo. Por desgracia, Sermandon Moor, enviado por su hermana Cersei, intentó matarlo durante la batalla, y solo pudo ser salvado por Podrick Payne, quien mató al caballero de la Guardia Real. Cuando encontraron a Tyrion, sus heridas estaban infectadas. Tenía una costilla rota y una flecha clavada en el brazo, en la articulación del hombro. Su aspecto estaba muy mal, y pudo llegar a perder el brazo, pero le trataron la herida con vino hirviente y gusanos, y acabó cicatrizando limpiamente. El tajo en la cara que le hizo Mandon Moor era largo y torcido. Comenzaba un pelo por debajo del ojo izquierdo y terminaba en el lado derecho de su mandíbula. De su nariz habían desaparecido tres cuartas partes, así como un pedazo del labio. Tyrion ya era feo de nacimiento, pero aquella espantosa cicatriz la tendría por el resto de su vida, y le hacía parecer incluso más horrible de lo que ya era. Cuando se recuperó, descubrió que todos sus montañeses habían muerto o habían vuelto a sus hogares. Jessaline Bywater había muerto, y el ejercicio de mercenarios había sido dispersado. De todos sus antiguos hombres de confianza, ahora solo le quedaban dos, Bronn y Podrick Payne. Tyrion fue inmediatamente a ver a su padre y le pidió que le reconociera como su hijo legítimo y heredero de Roca Casterly, dado que Cersei era mujer y Jaime pertenecía a la Guardia Real, pero Tywin se lo negó. Su padre le acusó de haber matado a su madre al nacer, de ser deforme, pero sobre todo de irse continuamente con prostitutas. Destrozado por dentro y por fuera, Tyrion empezó a dejarse la barba otra vez tras la batalla, una barba que era una tortura, una maraña de pelos gruesos amarillos, blancos y oscuros, apelmazados en mechones, casi impenetrable, pero que servía para ocultarle parte del rostro. Se ofreció para liderar un ejército que tomara el Valle de Arryn, pero Tywin se lo negó, porque en su lugar iría Meñique, y Tyrion fue nombrado consejero de la moneda en su sustitución. Además, cuando Meñique trajo la noticia de que los Tyrell querían casar a Sansa con su heredero, Tywin se anticipó y le ofreció a Tyrion casarse con ella, como recompensa por su papel en el Aguas Negras. Gracias a aquel matrimonio, los Lannisters se asegurarían el norte en un futuro cuando Tyrion fuera con los nietos de Ned Stark. Y Tyrion no tuvo más remedio que obedecer, pero la boda fue lamentable. A la hora de ponerle la capa, Tyrion no alcanzaba a la novia, así que Joffrey le hizo subirse sobre el bufón dontos. Luego, durante el banquete, Tyrion casi no comió, no bailó y únicamente bebió vino, y a la hora de encamarlos evitó que fueran sujetos de más burlas haciendo que nadie los desnudara. Tras eso, cuando llegó el momento de consumar el matrimonio, vio que Sansa estaba tan poco predispuesta que Tyrion juró no tocarla hasta que ella no quisiera, incluso si Sansa no quería nunca. Tyrion se encargó también de recibir a Oberyn Martell para ocupar el asiento que les había ofrecido a los dornienses en el consejo privado, y poco después, durante el banquete de boda entre Joffrey y Margeri, Joffrey se rió de él varias veces, se ahogó y murió. Inmediatamente Cersei le culpó a Tyrion de haberlo envenenado, a pesar de que en un primer instante todos creyeron que había sido un accidente. Pero Sansa desapareció esa misma noche, Tyrion fue encerrado y a continuación tuvo lugar una farsa de juicio, donde todos los testigos fueron comprados o manipulados por Cersei. El colmo fue Shae, que declaró en su contra, a pesar de que Tyrion le había sido fiel, a pesar de que Tyrion le había dado todo lo que quería e incluso más, a pesar de que se había encargado de protegerla y de que no le faltara nunca nada. Durante aquel año y medio en el que habían estado juntos, Tyrion había llegado a enamorarse de ella, tanto de su físico como de su manera de ser, pero ella, en cambio, era una prostituta, así que le traicionó a cambio de la promesa de un matrimonio con un caballero y una casa en la ciudad. Tyrion sabía que no tenía ninguna posibilidad de salir indemne de aquel juicio. Intentó convencer a Bronn para que luchara en un juicio por combate, pero el mercenario se negó, dándole la espalda por primera vez porque ya no podía conseguir nada más de él y además no sabía si podría vencer a Gregor Clegane. Por suerte, Oberyn Martell se presentó como candidato para luchar por él y Tyrion aceptó tras oír el falso testimonio de Shae. Así que Oberyn luchó por él, con la esperanza de matar al hombre que había asesinado a su hermana, pero Oberyn fue descuidado y Gregor le aplastó. Por ello, Tyrion fue entonces declarado culpable de la muerte de Joffrey y sentenciado a muerte, pero antes de que eso sucediera, su hermano Jaime le sacó de la celda con la ayuda de Varys. Y antes de irse, Jaime le reveló que Taisha, la esposa que Tyrion tuvo con 13 años, en realidad no había sido una prostituta, sino que había sido, lo que parecía ser, una campesina huérfana que de verdad se casó con él porque lo deseaba, pero que su padre, Tywin, cuando se enteró montó en culera porque era plebeya, así que le obligó a mentir para darle una lección tanto a ella como a Tyrion. Descubrir aquella verdad fue para Tyrion como clavarse un puñal en el corazón. Durante más de 10 años había vivido una mentira, y además, él amaba a Taisha, ella era su esposa, así que nadie tenía derecho a hacer lo que Tywin les había hecho. Hecho una furia, Tyrion le mintió a Jaime, le dijo que él había asesinado a Joffrey, le dijo también que Cersei se había acostado con Lancel Lannister y con Osmund Kettleblak, y cuando intentó irse, pasó por los túneles que llevaban a la Torre de la Mano, asesinó a Shae, que yacía en la cama de su padre, y luego asesinó a su propio padre justo después de que éste insultara de nuevo a Taisha. Tras eso, Tyrion fue guiado por Varys hasta un barco que le esperaba en la noche. Se pasó la travesía entera borracho como una cuba, hasta llegar a Pentos, a la mansión de Illyrio Mopatis, un amigo de Varys. Illyrio le convenció para que se uniera a la reina Daenerys y la ayudara a reconquistar Poniente, así que le llevó hasta el río pequeño Rhoyne, donde un grupo de gente viajaba en barco hacia Volantis para unirse todos a Daenerys. La mayor parte de aquel viaje se la pasó pensando en el padre al que había matado Yentaisha, la esposa a la que había perdido. Pero además, descubrió que el muchacho que viajaba con aquel grupo, llamado Grifelhoven, en realidad era el príncipe Aegon Targaryen, el hijo del príncipe Rhaegar. Tyrion le defendió de los hombres de piedra que les atacaron, aunque por suerte ninguno le tocó y no le traspasaron la enfermedad, y más tarde convenció a Aegon de que fuera a Poniente en vez de esperar a Daenerys en Volantis o en Mirin, diciéndole que si iba a Poniente, ella correría a ayudarlo y se reunirían de igual a igual. Por suerte o por desgracia, antes de llegar a Volantis, pasaron por Selhoris, donde Tyrion bajó para buscar noticias de Daenerys, pero por el camino pasó por un burdel, y allí fue capturado por Jorah Mormont. Mormont le llevó hasta Volantis, donde buscaron pasaje de un barco que fuera a Mirin. El barco fue atacado por una tormenta, quedó a la deriva y fueron encontrados por una nave esclavista. Así pues, ambos fueron vendidos junto a la enana Penny, y Tyrion llegó a participar con ella en el reñindero de Mirin, donde llegó a ver a Daenerys de lejos, aunque no anunció su verdadera identidad, y la oportunidad pasó de largo. Tampoco llegó a ver a Drogon, y poco después los esclavistas sufrieron la colerina sangrienta que azotaba las murallas de la ciudad, así que Tyrion se las ingenió para salir con Penny y Jorah Mormont, y se unieron a los Segundos Hijos, una compañía de mercenarios dirigidos por Ben Plum el Moreno. Tyrion convenció a Plum que él y Jorah Mormont se unieran a la compañía, aunque en su caso tuvo que prometer tierras y oro a cambio de su ingreso, cosa que Tyrion pensaba darles en cuanto volviera a Poniente y fuera señor de Roca Casterly. Los Segundos Hijos le dieron a Cero para que se armara con armas y armadura, y en su último capítulo Tyrion reveló que pensaba convencerles para que volvieran a cambiar de bando y se unieran a Mirin y Daenerys en la guerra que estaba a punto de estallar. Y con esto termina todo lo que sabemos sobre la historia de Tyrion Lannister, el Gnomo, hasta el quinto libro de Canción de Hielo y Fuego. Espero que este vídeo os haya gustado y os ha servido para aprender. Recordad que podéis seguirme por Twitter, Twitch e Instagram, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.